para decirle al pueblo la verdad. Y si seguimos, no solamente es la papa, sino además, mire, 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 m Yo amo profundamente al pueblo mirandino, un pueblo que me ha dado su confianza, su respaldo, que nunca me ha dejado solo, como ustedes, pero fíjense, aquí hablaron, y ahí voy entrando a las preguntas, Daniel hablaba de la inseguridad. Ahora, pues resulta, ustedes que viven aquí, Huarico, que les toca lidiar con el problema de la violencia, como a todo nuestro pueblo en cualquier rincón del país, resulta que ahora el problema de la violencia, mi señora por allá, el problema de la violencia, para estos señores, Nicolás y su combo, el problema de la violencia se reduce a un estado del país, o sea, para ellos no hay violencia en ninguna otra parte de Venezuela, Venezuela es, mire, a nadie lo atracan, no hay muertos, nada de eso, todo el problema para ellos, ellos lo resumen en un estado del país, oiganlo, yo les pregunto a la Pascua, aquí no hay problema de violencia, por eso les digo, es que están, no vienen a la Pascua, se la pasan en La Habana, es en La Habana, porque en La Habana está su jefe, mi jefe son ustedes, y ese que está allá arriba, que es mi jefe supremo, que es Dios, entonces, con el problema de la violencia, tratan de meter la politiquería, le digo a Daniela, le digo a todos ustedes jóvenes, a todas las madres, a todos los padres, a los abuelos, mujeres, hombres, ese es un compromiso que tenemos con el futuro, es un compromiso que tenemos que asumir, que Venezuela tenga paz, paz para los venezolanos, paz para el pueblo, paz para todos. Y ahí hay que hacer muchas cosas, pero la única forma de tener paz, la única forma de que podamos resolver ese problema, es si nosotros nos unimos. ¿Cuántas personas no pelean aquí, con otras que piensan distinto a ustedes? Que uno ve, por ejemplo, que la madre se pelea con el padre, porque uno es de una tendencia política y el otro es de otra tendencia política. O hijos que no le hablan a alguno de su madre o su padre, porque resulta que la madre es un partido político, o el padre. Y el joven está con otra visión. ¿Cuántos en los consejos comunales no pelean también por razón de la política? Entonces nosotros queremos echar para adelante, nosotros queremos que exista seguridad, nosotros queremos que haya paz y tranquilidad. ¡Hay que unir a Venezuela! Olvídense del grupito, es la unión del pueblo, es el encuentro del pueblo. Y yo tengo esa experiencia, la tengo como gobernador. Yo en el estado donde he sido gobernador, yo sí gobierno para los rojitos. Y por algo hay revolucionarios con Caprile. Porque yo les he dicho, y siempre lo repetiré, que nos interesa, el país o un partido. Yo los invito a que pongamos primero a Venezuela, primero a Huarico, primero a nuestro país. Y ahí quiero dejar ese compromiso. Todos sabemos. Todos. Mire, yo estaba conversando con unos dirigentes del PSOV.